50 hectáreas de bosque nativo fueron afectadas por un voraz incendio forestal que se presentó en el sector de Yacaranda con regimiento de Meseta de San Rafael. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender la emergencia. El fuego fue apagado en un 95%. El día de ayer tuvimos un incendio de grandes proporciones en lo que conocemos como la Meseta de San Rafael, sector Yacaranda, un incidente el cual nos reportan pasada la una de la tarde. Al parecer las mismas personas del sector manifestaron a las unidades que estuvieron en el sitio de que este incendio generó alrededor de las 9 de la mañana. Nos avisaron la verdad muy tarde. De todas maneras hicimos el alistamiento presencia y ataque incendio forestal activo donde con más de 25 unidades del Cuerpo de Bomberos, tres camionetas, un carro tanque, se realizó trabajo de manera directa en el ataque de este incendio forestal. Campesinos de la zona se vieron afectados por este hecho, ya que cultivos de palma y pancoger se vieron afectados por el fuego. Habitantes agradecieron la pronta reacción de los organismos de socorro y aseguraron que no hubo personas lesionadas. Este incendio, el sector o el terreno es muy fangoso, entonces no pudimos ingresar. En este momento estamos haciendo alistamiento nuevamente con personal para volver a ir a atacar incendio forestal en el mismo sitio. Nos informan personas del sector de que el incendio ha arrasado otra cantidad de terreno. Estamos en el alistamiento y pues vamos a atenderlo más temprano que el día de ayer. Vamos a atacarlo, vamos a hacer maniobras para acabar ese incendio de cobertura vegetal. 17 unidades bomberiles atendieron esta emergencia con herramientas manuales para lograr extinguir el fuego.